Se me llenan los ojos de llanto cada vez que me acuerdo de ti Yo que diera por no recordarte, por lograr arrancarte de mí Los momentos que juntos pasamos, viven dentro muy dentro de mí ¿Para qué me enseñaste a adorarte? ¿Para qué si ya no estás aquí? Dime cómo le haré por olvidarte, si fuiste quien me enseñó a querer Dime cómo olvidar esos besos, que aún me siguen quemando la piel Dime cómo olvidar tu cariño, dime cómo arrancarme tu amor Dime cuándo regresas conmigo, vuelve pronto a calmar mi dolor Se me llenan los ojos de llanto cada vez que me acuerdo de ti Yo que diera por no recordarte, por lograr arrancarte de mí La tristeza que tú me dejaste, solo puede aliviarla tu amor No me dejes morir de tristeza, sigue tu ella de mi corazón Dime cómo le haré por olvidarte, si fuiste quien me enseñó a querer Dime cómo olvidar esos besos, que aún me siguen quemando la piel Dime cómo olvidar tu cariño, dime cómo arrancarme tu amor Dime cuándo regresas conmigo, vuelve pronto a calmar mi dolor Dime cuándo regresas conmigo, vuelve pronto a calmar mi dolor Dime cuándo regresas conmigo y vuelve pronto a striver Dime cuándol amor